¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuándo dicen amén? ¿Cuántos hijos han venido aquí? Para ver al hijo de David Mi Jesús con su gran poder A los ciegos que los hace ver Mi Jesús con su gran poder A los ciegos que los hace ver Aleluya Comienza a sentir la presencia del Espíritu Santo Hay una unción hermosa que comienza a descender en este lugar una vez más Esta casa está llena, está llena Aleluya Padre Ya vamos a dejar este tiempo Pero yo estoy seguro y convencido que el Señor quiere hacer algo esta noche Hay una presencia maravillosa que se está dejando sentir Pero hay algo también que quiere impedir la presencia del Espíritu Santo de Dios Hay demonios en este lugar que tratan de impedir la presencia del Señor Pero que tal si limpiamos el ambiente Que tal si echamos fuera todo demonio Todo trabajo del brujo Todo hechicería Toda maldad del diablo Yo quiero que cierre tus ojitos por un momento Por un momento Eso Cierra tus ojitos Ahora levanta tu manita derecha Levanta tu manita Eso Hasta donde aguantes déjala arriba Comienza a declarar libertad sobre tu vida Cubre tu vida esta noche Comienza a cubrir tu vida primeramente con la sangre de Jesucristo Cubre a tus hijos Cubre a tus papás Cubre a tu esposa Porque esta noche demonios huyen de este lugar Porque esta noche brujería se retiran de este lugar Hechicería Magia negra Magia blanca Magia roja Yo no sé cuánto trabajo del diablo hay en este lugar Sobre las vidas de los hijos de Dios Eso comienza a declarar libertad Oh bienvenido Bienvenido, bienvenido Comencemos este tiempo de adoración Declarando libertad Chitororachi Eso, eso Hay algo que te está cerrando la boca Hay algo que te está impidiendo sentir la presencia del Señor Jesús Varones, jóvenes Eso Chitororachi Chitororachi Yo veo mucha cantidad de gente allá afuera Allá afuera Hay mucha gente ¿Qué tal si nos unimos? Ya viene el profeta Kermin Y esta noche el Señor quiere derramar algo poderoso El Señor quiere sacudir este lugar con su poder El Señor quiere sacudir este lugar con su preciosa unción Quiero ver con la mano arriba de cuantos vienen necesitando de un milagro esta noche Cuantos anhelan sanidad, cuantos anhelan prosperidad Cuantos anhelan que ya el fracaso se vaya de su vida El Nipay ha necesitado Esta noche Eso hermano Allá afuera yo veo mucha gente ¿Qué tal si entran hermanos? Si vamos a levantar las sillas esta noche La vamos a tener que levantar ¿Qué tal si nos unimos todos? Allá atrás hay mucha gente que anhela ser ministrado ¿Qué tal si quispe aquí al frente hermanos? Chiquen a unirjip esta noche Chiquen a unirjip esta noche Le voy a pedir a los servidores que nos ayuden a levantar las sillas Todos los que anhelan Allá atrás hay gente necesitando sanidad ¿Qué tal si se viene al frente? Chichalok Vamos a ministrar sanidad Vamos a ministrar liberación esta noche Esta noche demonios tienen que huir de este lugar Aleluya Y tú que estás hablando comienza a abrir tu boca Comiencen a venir Bienvenidos, bienvenido Eso, eso Los que están allá afuera si anhelan entrar Vikiwaki, Shoklo Aquí hay un lugar enfrente hermanos Chichalna Vengan eso, eso No estoy amando caídos No estoy amando perdidos, no Estoy amando personas que anhelan ser llenos del Espíritu Santo de Dios Bienvenidos, bienvenidos Eh, Chichalok, Chichalok El salmista dijo Mirad cuan bueno y cuan deliciosos habitar los hermanos Juntos, juntos, juntos Pase y no tenga miedo ¿Verdad que si había mucha gente allá afuera? Chichalok Eso Jóvenes ¿Dónde están los jóvenes? Jóvenes siervos de Dios Que tienen que luchar día a día con el pecado Que tienen que luchar día a día con la maldad de este mundo Péguense por favor Hay mucha gente que está viniendo Péguense un poquito más al frente Vengan, vengan Eh, aleluya, 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 aleluya Hay una presencia de mi Señor en este lugar Hay una presencia del Señor Su unción está aquí Su chireca van cochirera guanemá Su chireca zapirra guanemá La presencia del Espíritu Santo de Dios Ayer yo estaba ministrando allá en Santa Lucía la reforma Y no solo ayer En todo este tiempo el Señor ha venido hablando a mi corazón Y dice Anhelo más tiempo con mis hijos Lo que la presencia del Señor está a tiempo Chávez, hermano, hermana ¿Verdad que más ven a caucho Lo que la negocio Más ven a caucho Lo que la estudio Más ven a caucho Lo que la familia Y hay un poco de un lado El Espíritu Santo de Dios Él está aquí Él está aquí Más, 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 más Eso, eso Más, 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 más Más, 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 más Llénate un poquito más Llénate un poquito más Aquí hay liberación Aquí hay liberación esta noche ¿Cuántos les han dicho que te han hecho brujería? ¿Te han hecho hechicería? El Señor quiere darte libertad esta noche Más, 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 más Aleluya, aleluya Bienvenido a este lugar, amado Bienvenido Prepárate, prepárate, prepárate Algo va a caer Algo va a caer esta noche en este lugar Más, más, más Levanta tus dos manos ahora mismo Levanta tu mano Levanta tu mano Ahora recibe, recibe, recibe más Fuego, fuego del Espíritu Santo Fuego, 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 fuego Sí, sí, sí Ahora mismo yo declaro sanidad Ahora mismo yo declaro libertad Ahora, es ahora, es ahora Recibelo ahora, ahora Créelo por fe, créelo por fe Más, más, más Oh, Él está aquí Sí, chica, maravé Chica, lujra, ve Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Algo está descendiendo en este lugar En la presencia maravillosa del Espíritu Santo de Dios Dale libertad Esta es la iglesia que ama al Espíritu Santo Esta es la iglesia que ama al fuego del Espíritu Santo Esta es la iglesia que ama al Pentecostés Dale libertad, dale libertad, dale libertad Aleluya, aleluya Chica, la libertad esta noche Chica, la libertad Más Si quieres danzar, danza Si quieres brincar, brinca Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Desde el trono de los cielos Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Desde el trono de los cielos Es el poder del Espíritu Santo 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 Está descendiendo Está descendiendo Está descendiendo Está descendiendo El Espíritu Santo Dale libertad, dale libertad Dale libertad, dale libertad Así, 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 así se alaba Dios Así, así, así se alaba a Dios Y dale libertad, y dale libertad Y dale libertad, es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, paz, paz, paz Su gloria está en este lugar Su gloria está en este lugar ¡Uh! ¡Llena libertad! Se mueve, se mueve, se mueve Sí, 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 sí Sí, sí Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y granza, granza, granza como David Lanza, granza, granza como David David danzaba en la presencia del Señor David danzaba en la presencia del Señor ¡Uh! ¡Danza, danza, danza, danza! ¡Danza la presencia del Señor! ¡Aleluya, aleluya! ¡Está aquí, está aquí! ¡Viva la libertad, viva la libertad! ¡Gózate hermano, gózate hermana! ¡Danza, danza, danza como David! ¡Y la vaca del rey! ¡Viva la vaca del rey! ¡Viva la早知道! ¡Y la licencia del señor! ¡Y la gran libertad! ¡Está aquí, está aquí! ¡El gran poder de Dios! ¡Huevo! ¡Huevo! Fuego, 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 fuego Danza, 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 eres de aquí, eres de aquí Muévete, muévete, muévete Remoliñando, remoliñando, remoliñando con el espíritu de Dios Remoliñando, remoliñando, remoliñando con el espíritu de Dios danza, danza, danza como David, danza, danza como David, David danzaba en la presencia del Señor, David danzaba en la presencia del Señor. Cierra tus ojos, levanta tus manos, alaba al Señor Fuego de Dios, llénate, 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 llénate Levanta tus manos, aquí es el salvador Aleluya, al servidor Vaya vivamente, voy a vivir a Dios Juego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios Fuego de Dios, fuego de Dios, poder de Dios, esta aquí Fuego, 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 está aquí Llénate, 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 llénate Aleluya, aleluya Esta casa se llenó de su presencia Esta casa está llena ¡El poder del Espíritu Santo! ¡Levanta tus manos! ¡Levanta tus manos! ¡Dale la libertad! ¡Dale libertad! ¡Dale libertad! ¡El que habla lenguas! ¡Hable lenguas! ¡Por qué, por qué, por qué, por qué... ¡¡¡ELAVE QUE TOGRA! ¡¡¡ELAVE QUE TOGRA! ¡¡¡ELAVE QUE TOGRA! ¡¡¡ILAVE QUE TOGRA! ¡¡¡LAVE QUE TOGRA! ¡¡ although no sejedina en un gran happening, no te amatisfa! ¡¡¡bueno que te amaneziste!! ¡¡¡G da todo el mundo! Porque yo te saco dice el Señor Del pozo de la desesperación Yo te saco dice el Señor Del pozo de la desesperación Espíritu Santo Espíritu Revió El Espíritu Santo te habla y te dice Porque hay momentos que sientes que nadie te valora Porque hay momentos que te sientes menos que otros Dice el Espíritu Santo Has dicho Señor será que esto es para mí Has dicho eso en tu corazón Dice el Espíritu Santo de Dios No te imaginas lo que tengo para ti Dice el Espíritu Santo de Dios Vas a conocer a gente que ni tiene esa No te has imaginado Vas a conocer a gente Que ni cruzó por tu mente estar con ellos Dice el Espíritu Santo Porque yo te levantaré Yo te llevaré a lugares, a lugares, a lugares Solo espera un poquito más Dice el Espíritu Santo de Dios No desesperes Tú eres mi hija Tú eres mi hija Yo te tengo en mis manos Dice el Espíritu Santo de Dios Un poquito más Dice el Espíritu Santo de Dios Un poquito más, un poquito más, un poquito más Aleluya, aleluya Levanten sus manos El Señor me muestra Hermano Wilson El Señor me muestra Como Él Está poniendo Como un soporte en los lomos de muchos Levanten sus manos Dice el Señor Yo vengo a ceñir tu lomo Para que termines la carrera que empezaste Dice el Señor No te vas a quedar a media Vengo a ceñirte con mi Espíritu Para que termines la carrera Oh, 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 oh Eso, eso, eso Mis cosna, mis cosna Oh, chiquemari Ve, coya regalos Cuja el Espíritu Santo esta noche Oye regalos hermosos Cuja el Espíritu Santo Chiquemari Ve, chiquemari Ve Esta es la noche que hizo mi padre Oh, oh, oh 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh 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 Precioso Espíritu de Dios Tú que has estado aquí desde la mañana Tú que viniste en la tarde Y aún tú que viniste a arrebatar la bendición de esta noche El Señor quiere sellar tu vida con su bendición Déjate sellar por la bendición Déjate sellar por el Espíritu Santo de Dios Ahí donde nos estás oyendo en la radio Cierra tus ojos por un momento si tú puedes Y ahí donde tú estás Ahí va a llegar la presencia de Dios Ahí donde tú nos ves en la televisión Ahí donde nos ves en el internet Ahí cierra tus ojos si tú puedes Porque ahí va a llegar la presencia de Dios Espíritu Santo Aquí estamos los que te amamos Espíritu Santo Te amamos Espíritu de Dios Te amamos, te amamos, te amamos De verdad te amamos Te amamos, te amamos, te amamos Dígale con sus palabras cuánto ama el Espíritu Santo Dígale con sus palabras cuánto ama el Espíritu Santo Hermana amada dile al Espíritu Santo cuánto lo ama Hermano amado pastor dile al Espíritu Santo cuánto lo ama Dile cuánto lo ama Te amo Espíritu de Dios Ven y sopla más Ven y sopla más Para que aún los huesos secos Entre Espíritu de Dios La Biblia dice no te apresures A salir de su presencia Así que no se apresure Pero como pueda La Biblia dice no te apresure La Biblia dice no te apresure